¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad en que se puede estacionar el corazón a toda hora, cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, por suerte, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires Un baile de disfraz típica y jazz pálido a Dios y una luna que se cuelga para entrar por el balcón. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y se hace nudo en el alma de los que la van dejando. Una ciudad que tiene tanto como tanto le pidan, angustia, soledad, piedad y cuento. Un carné de coqueta y los mil y un inventos. Una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño. Dos plateas para el cielo atendido por su dueño. Un farol, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires Una estrella va subiendo al tobogán Piedra libre Para un tango de cadí, camo y cobián Yo te encuentro En el tránsito infernal de una estación Y en la breve intimidad de un ascensor Compartiendo la emoción Por la final De un nacional Musarela de cemento y bodegón Tu corazón ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires!